Hola Chavirquilover, bienvenidos a ti Chavirquieve, yo soy Virginia, y yo soy Mariela Burde, y vamos a hacer competencias en el parque, vamos a jugar a Pikachu, para ver quien gana, con piedra, papel y tijera, para ver quien empieza, ya eso, Pikachu, te pica para arriba, te pica para abajo, te pica para el medio, Pikachu, Pikachu, no, falta otra mano, ya, ya, ahí está. Ya, gané, o sea, tú empiezas, ya, a ver, yo le voy a explicar a Virginia como va a ser el reto, ya, a ver, va a comenzar aquí, Vir, presta atención, ya, ya, ahí te pasas todo eso por aquí, y corres todo, recorres todo eso, hacia acá, y termina aquí en la resbaladera, y me resbalo, sí, ya, uno, tres, el que hace de menor tiempo el reto es el que gana. Ya perdí, ya, he, se, hubieron fallas técnicas, así que vamos a empezar desde el principio, a ver, vamos, un, dos, tres, 20 segundos yo hice 20 segundos 1, 2, 3 supera esos 20 segundos de vir el siguiente reto bueno, la siguiente competencia es la que llega primero acá el que cruza todo esto a ver, no, solo es el que llega primero dale, 1, 2, 3 vir, mírame yo no vuelvo yo no vuelvo hay que mirarse hay que mirarse mija, cruce usted y va ganando vir voy a ponerme aquí para que usted ve ya, virinia ganó vir 7 felis 1, 2, 3 ya te ven bueno, este partido de hoy yo gané virinia ganó en el primer reto ganó con 20 segundos yo que en 3 y en la casa como vieron no era campeón pero virinia llegó primero así que virinia es la ganadora vamos a ver este video ya denle like suscribirse, comentar y apertar la campanita de notificaciones que se veían a la mierda uy, virinia que malcriada y